¿Qué tal el café? ¿Qué tal las? Los fans, sí, los chavitas, los niños, me da mucho gusto, yo creo que la novela que estamos haciendo ahorita, que es para todo el mundo, es para toda la gente, no es necesario que se entreguen una clasificación, está muy padre, porque aparte tiene un mensaje muy bonito para los jóvenes. ¿Qué tal el café? ¿Qué tal el café? ¿Qué tal el café? ¿Qué tal el café? Ah, tengo muchos, tengo muchos, tengo muchos. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo manejas para que lo café? Pues como soy fifí, porque ya tengo ese nombre, ahora no, es que el otro día me fui a un, no, 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 me fui a, de paseo, a algún país de este hermoso continente, y me dijeron, tú eres fifí, le dije, no güey, yo soy mexicano. ¿Sí? ¿Pero por qué te decían fifí o qué? Pues porque, ay, pues no me voy a meter en problemas, ¿verdad? Venga. ¿Cómo le ha sido el papel más importante, hermano? El de ser abuelo. Alguien me preguntó, me dice, oye, esta novela icónica, efectivamente, fíjate que, tanto para Tali como para mí, fue un parteaguas muy importante para su carrera y para la mía. Fue una novela que produjo don Valentín Pimpstein, dirigió la señora Beatriz Heridán, y quiero decirte que los cuatro, siento que hicimos un buen equipo, ¿no? Aparte de ese gran elenco que nos respaldaba, como la señora Laura Zapata y como Fernando Changuerot y como todas estas personas, estos grandes artistas mexicanos, yo creo que fueron un amuleto en mi vida todos ellos. Se lo decía el otro día a Fernando, que estamos trabajando en un proyecto, que es el segundo que hacemos juntos, le digo, oye, es impresionante el amuleto que ha sido en mi vida. Me dice, ¿por qué, güey? Le digo, pues, ¿por qué esto? Y yo, me dice, ah, él no me acordaba. Le digo, claro. El rey es el más padre de Thalía, a lo mejor que tengas, o es el más icónico. Muy juguetona, es una persona muy alegre, muy simpática. Siempre hemos tratado de llevarnos lo mejor posible, y ella es una estupenda compañera. Ahorita acaban de subir una serie a Netflix, que se llama El Preso Número Uno, en donde hago un villano que te vas a ir de espaldas cuando lo veas. Normalmente el galán, el bueno en la tele, ¿no? Ahorita sí en esta historia, pero en las pasadas cinco atrás ya llevaba cinco villanos. Es que quieren que yo opine con respecto a mis compañeros, a Laura la quiero mucho. No puedo platicar de ella, no puedo comentar absolutamente nada. Además se ha lucido, o sea, es una verdadera diva moderna. Es una diva, es una de las grandes artistas, intérpretes mexicanas que tenemos, y que debemos valorar nosotros como mexicanos.